Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y en crespado y profundo Nos ahogue a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga En un mar de las ganancias Te imaginas Te imaginas Un fin de semana Donde nos quita el mundo En lo alto de una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Que también te hace falta Te imaginas Tres un fin de semana Tres noches en tus besos 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 Tres noches en tus besos